El 1 de mayo va a ser la única oportunidad que tengamos antes de que salga la propuesta de inmigración en la Casa de Representantes, de dar a conocer nuestra opinión. Lo que se busca con la marcha es efectivamente tratar de influenciar el proceso. Si los congresistas en ambas cámaras creen que la comunidad se va a quedar callada esperando, entonces van a hacer lo que les plazca, un arreglo entre republicanos y demócratas y ahí nos vemos. Y es un arreglo político, un arreglo comercial que no va a arreglar la situación. ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Hay algo muy importante en marchar el 1 de mayo porque estamos en un término clave. Acaba de salir una propuesta, no la mejor propuesta, necesitamos seguir trabajando en ella y es esencial que salimos a expresar nuestra voz. ¡Muy importante porque es primeramente para conmemorar el Día de los Trabajadores y que esa marcha se inició aquí! Yo no pienso que es exactamente una marcha por inmigración, sino que es una marcha por el Derecho de los Trabajadores. Creo que estamos más pobres que estuvimos antes y estamos pagando más impuestos, estamos ganando menos. Entonces realmente hay que luchar por hacer que la vida de la gente sea una vida más digna. Lo que hay que salir es por salarios dignos, por derechos laborales y contra la discriminación que hay contra la comunidad que no es nacida en Estados Unidos. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan los trabajadores! Este día es un día de acción. Queremos que marches, pero también queremos que marches con los dedos llamando a tus legisladores. Queremos que tomes acción. El voto nos trajo aquí, ya votamos en noviembre pasado. Ahora este periodo es un periodo de demostrar públicamente nuestro apoyo a la reforma migratoria. Por eso tu participación en el Día Primero de Mayo es crucial. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido!